Además de su funcionalidad anota... Además de su funcionalidad anota... Además de... Hola, ¿qué tal? Comunidad de Erizo México. En este video te voy a explicar por qué los erizos tienen un espacio sin púas. Seguramente es una duda que tienes y te has preguntado varias veces. En este video la resolvemos. ¡Acompáñame! Es muy importante saber que pueden existir dos razones por las cuales un erizo no tenga púas en un espacio específico. La primera es que sea hongo o un problema en la piel. Esto pasaría si fuera en cualquier parte de su espalda o de sus púas. Sin embargo, voy a hablar de un tema muy específico que no se refiere nada a ese tema. Si quieres saber más sobre hongos, entra a nuestro canal y puedes encontrar más videos que ya hemos hablado de ese tema. En este video voy a explicarte de un problema o una duda que podemos tener al inicio. Y es, ¿por qué mi erizo no tiene púas en este espacio? ¿Lo has visto anteriormente? Te voy a dejar unas pequeñas tomas para que puedas observarlo. Nuestro editor de las enchiladas comenta que tienen un peinado como del librito. De hecho, el video no se va a llamar ¿Por qué mi erizo tiene un espacio sin púas? Se iba a llamar ¿Por qué mi erizo está peinado de librito? Pero en las tomas les voy a mostrar por qué en esta zona, entre el medio de las púas, tiene un espacio como un caminito. Este espacio tiene funcionalidades y son muy específicas e importantes. Te voy a contar. Has visto que tu erizo tiene la capacidad de hacer cebolita completamente, ¿verdad? Como en esta posición. En esta posición te das cuenta que sus órganos internos como su estómago, su carita, sus ojos, su nariz, están completamente aislados esos aspectos. No puede pasar nada sin tener que pincharse. Y esto sucede porque el erizo tiene esta defensa que son las púas. La forma correcta de que sus órganos principales no se vean afectados por sus mismas púas son dos mecanismos. No tener ninguna púa en la parte del vientre y no tener púas en este canal. Básicamente el canal le permite poder seguir respirando a pesar de hacerse completamente bolita. Y además de que sus ojos y nariz no se vean afectados o picados. En muchas ocasiones algunos bebés pueden llegar a sufrir una pérdida de su ojo porque al momento de amantarse de su mamá puede pincharse las púas. A este nivel puede llegar tu erizo si se llega a pinchar la púa con sus ojitos. Pero no te preocupes, gracias a este canal es casi imposible que lo puedas hacer. Mira, este erizo tiene aproximadamente seis meses. Se hace bolita pero no se hace tanto. Te voy a mostrar un erizo que es adulto, que se hace bolita y es completamente una pelota. Dame un segundo. ¡Tarán! Hicimos magia y ahora apareció un erizo de casi medio kilo. Este erizo ya tiene dos años y como podrás observar es básicamente una bola de púas. A esto me refiero cuando te digo que es una especialidad tener esa parte sin púas. Pues si no lo tuvieran, sus ojitos y su nariz se podrían picar. Te voy a dejar unas tomas de apreciación también para que puedas verlo. ¿Escuchan su bufido? Vamos a dejarlo descansar un ratito. Está muy, muy enojado. Además de su funcionalidad anatómica, tienen otras funciones muy interesantes. Y la segunda es poder hacer gesticulaciones. ¿A qué me refiero? La parte izquierda y la parte derecha son independientes gracias a ese canal, lo que les permite poder hacer movimientos de forma simultánea o independiente en ambas partes de sus púas. Sabemos que las personas nos comunicamos además por la voz, por nuestros aspectos corporales, los movimientos que vamos haciendo y cómo gesticulamos nuestra cara. Así también los animales pueden comunicarse con otros cerizos a través de gesticulaciones. Además también pueden hacerse mucho más agresivos o pueden verse más intimidantes con sus depredadores. Esto lo que les permite es poder activar las púas de forma independiente o separada de acuerdo a su necesidad. Otro aspecto muy interesante es para cubrirse. Sabemos que la parte de los ojos y la cara es muy importante para cualquier animal. Y por ello los cerizos lo utilizan para poder defenderse en caso de que se requiera. Este movimiento cae casi como un instinto. Es como si te lanzaran algo rápido a la cara, tú lo que haces es esta parte o moverte. Los cerizos no pueden moverse o no pueden poner algo para que no les caiga en la cara. Lo que hacen es bajar esa capa de púas para poder proteger sus ojos, que es lo más importante que ellos tienen. Aunque no son tan buenos, ya lo podrás saber. Tu vista no es muy buena, ¿verdad, amiguitos? Entonces, esas funcionalidades son independientes y son muy importantes. Sabemos que los cerizos en ocasiones nos pueden dar algunos sustos cuando no conocemos el tema. Y por eso estamos nosotros. El izumijo siempre quiere brindarte la mejor información. Y también tienes que saber que esto sucede desde cualquier edad. Desde que nacen tienen esta parte de púas hasta que son adultos. Únicamente va cambiando de tamaño como por lo que van creciendo. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Ahora vamos a enviarles unos calurosos saludos en invierno a nuestros amigos de Facebook, YouTube e Instagram. Pero en ocasiones en Facebook no nos comentan. Así que los invitamos a que puedan hacerlo. Vamos a comenzar con Deisy Armando Rijo desde YouTube. Un saludo, Deisy. También para Carmen232 desde Instagram. Un saludo, gracias por vernos. Y también un saludo para Ilani Macías Ángeles desde YouTube. Nos encanta que comenten, que vean nuestros videos y que nos dejen más consejos para seguir mejorando. Recuerden que el canal es para ustedes. Además, tengo dos invitaciones para ustedes. Y la primera es que se acerquen a nuestro grupo de Facebook llamado Comunidad Erizo México. En este grupo damos consejos y además tenemos clientes de casi todo México que tienen la experiencia de tener un Eribebé. Seguramente te costará compartir las fotos y además conocer más de otros bebés y sus Eripapás. También tenemos una promoción que son a base de suscripciones. ¿Qué es una suscripción? Tú realices un pago mes con mes y llega a tu domicilio una secuencia de productos. Tenemos alimentos, sustrato, productos para la salud y todo lo que necesita tu Erizo. No te preocupes por estar buscando mes con mes todo lo que requieren y aprovecha este modelo de suscripción que tenemos ideal para ti. Ahora que ya sabes que el huequito que tiene entre medio de sus púas no es nada alarmante, quiero agradecerte e invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Estamos muy cerca de llegar ahora a los 12 mil suscriptores y puede ser gracias a ti. Mi nombre es Alex Serrano y este es un Eribebé pinto facial. Y nos vemos al próximo Erizo Tip.